Los icónicos vestidos de la pintora mexicana Frida Kahlo, los corsets y una pierna prostética salieron por primera vez de México al Museo Victoria y Alberto de Londres. El Museo de Artes Decorativas y Diseño Más Grande del Mundo presenta Frida Kahlo Making Herself Up, inventándose a sí misma, una retrospectiva de los objetos personales de la pintora mexicana. Después de su muerte en 1954, sus pertenencias fueron almacenadas bajo llave por instrucciones de su esposo Diego Rivera y redescubiertas 50 años después, en 2004. Entre sus objetos se encuentran 22 icónicas prendas de teguanas del Istmo de Tehuantepec. Aquí en Inglaterra hemos tenido que contextualizar toda la parte de quién era Frida Kahlo, la parte de la Casa Azul y después ya nos empezamos a mover a la parte de etnicidad, discapacidad y en esta maravillosa sala que estamos ahorita que es la sala de arte y vestido. La muestra, que tomó al menos cuatro años organizar, cuenta con el patrocinio del Banco de México, la Aerolínea Aeroméxico y otras organizaciones que apoyan las artes. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.